Yo al verte sentí en mi alma un respiro como si fuera al empezar mi vida la primera vez Y al conocerte fui a conocer lo que es mi destino a enamorarme a solo quererte con todo mi ser Y cuando tú llegaste aquí en mis brazos con un beso me robaste el corazón Si tú me quieres así como yo te quiero y yo sé que Dios nos dará su bendición Si tú me quieres así como yo te quiero y me enteras tu cariño Con todo tu corazón Si tú me quieres así como yo te quiero y sé que Dios nos dará su bendición Preciosa sigue amándome igual Y las estrellas yo te las entregaré No existe nada en este mundo o en el cielo Que yo por ti no te lo consigue Mi amor no teme A entregarme tu cariño Sé que eres frágil aunque no lo sabes tú Te cuidaré Tal vez como se cuide a un niño Y a dormirte en la oscuridad Seré tu luz Si tú me quieres Así como yo te quiero Si me entregas tu cariño Con todo tu corazón Si tú me quieres Si eres él con mi cariño Te juro yo que Dios Nos dará su bendición Siento yo en mi corazón Dios dará Su bendición Salud Salud Gracias por ver el video.